Hola que tal yo soy Leni bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar tres formas diferentes de curtir cebolla aquí tenemos dos cebollas moradas medianas de hecho por ahí dicen las malas lenguas que es una de las cebollas mejores para curtir aquí tenemos orégano vinagre blanco limón y agua el agua tiene que estar hirviendo muy importante ahorita lo que va a seguir vamos a partir la cebolla en medias lunas y posteriormente les indicaré que continúa ok pues aquí ya picamos la cebolla y la dividimos en tres porciones la pusimos en diferentes recipientes para mostrarles cada preparación ahorita les voy a mostrar cómo preparar una forma esta forma es por si ocupas que la cebolla se curta muy rápido va a ser la primera opción va a ser la primera preparación ahorita les voy a mostrar a continuación ok aquí ya tenemos los ingredientes para la primera preparación aquí tenemos el agua hirviendo recuerden muy bien tiene que estar hirviendo el agua tenemos orégano y tenemos limón el limón pues va a ser al gusto de cada quien ahorita a continuación lo que vamos a hacer va a ser agregar el agua a la cebolla y agregamos el agua hirviendo ahora vamos a exprimir el jugo de tres limones vamos a checar a ver cómo quedan aquí ya agregamos el limón termine agregando el jugo de cuatro limones ahora vamos a agregar el orégano ok pues aquí ya agregamos el orégano ese es el resultado de la primera forma en la que vamos a estar curtiendo cebolla espero que les guste que les sea de mucha utilidad pues este procedimiento es para cuando ocupas que sea muy rápido lo que viene siendo el curtido aquí ya tenemos listo lo que viene siendo la cebolla la cebolla la tuve que cambiar de recipiente a uno más extendido porque como este procedimiento esta preparación es sólo con el jugo de limón para no tener que necesitar mucho limón porque tenemos que tratar de cubrir la cebolla con el jugo de limón y por aquí tenemos orégano ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser partir el limón exprimir el jugo y agregarlo a la cebolla aquí ya tenemos el jugo de aproximadamente 10 limones y lo que hicimos fue colarlo para que no se le vayan las semillitas ahora vamos a estar agregando en la cebolla aquí ya agregamos el jugo de limón ahora vamos a agregar el orégano ok aquí ya agregamos el orégano este es lo último que vamos a agregar a este procedimiento que viene siendo el segundo este es sólo con limón y orégano ahora vamos a presentar la tercera forma de cómo curtir la cebolla aquí tenemos orégano tenemos la cebolla ya partida y tenemos vinagre blanco esta va a ser la última forma la tercera aquí lo único que vamos a hacer va a ser agregar el vinagre vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda la cebolla tiene que ser el vinagre blanco ya agregamos el vinagre ahora vamos a agregar el orégano que son aproximadamente dos pizcas tres pizcas de orégano ya agregamos el orégano ahora lo que vamos a hacer vamos a tratar de incorporar un poco el orégano en el vinagre aquí ya quedó lista nuestra tercera forma de curtir cebolla lo único que sí les voy a comentar que este procedimiento lo que viene siendo con limón y con vinagre es un poco más tardado de hecho con vinagre va a quedar hasta el día siguiente de que usted lo prepare pues aquí es el resultado de nuestras recetas del día de hoy de nuestras sugerencias espero que les sea de mucha utilidad aquí este procedimiento fue con vinagre así es como se ve ahorita ese es el procedimiento con jugo de limón y ese es el procedimiento con agua hirviendo y jugo de limón recordemos que los tres llevan orégano espero que les sea de mucha utilidad si les gustó compartan denle like si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan saludos y bendiciones para todos hasta pronto a 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